El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, visitó el Parque de Cabecera de Valencia y las distintas calles que limitan con la gran zona verde de la capital, acompañado de los técnicos de la empresa que presta el servicio de derratización y control de plagas para evaluar los resultados de los tratamientos realizados en las últimas semanas y coordinar una actuación urgente en todas las inmediaciones del mismo. Según el informe aportado por los ingenieros contratados por el Ayuntamiento, durante los meses de septiembre y octubre se han realizado ocho tratamientos contra los roedores. Unos tratamientos que se han realizado en la totalidad del casco urbano de Mislata, prestando especial atención a todos los centros educativos públicos de la localidad. Además del tratamiento en el alcantarillado municipal, la empresa detalla varias actuaciones junto a las brigadas de parques y jardines de la localidad para localizar y eliminar algunas madrigueras aparecidas en zonas ajardinadas próximas al Parque de Cabecera de Valencia. Los datos del informe corroboran la ampliación del contrato del servicio de control de plagas que en estos dos últimos años ha incrementado sensiblemente los controles y tratamientos. De hecho, el mismo informe concluye que el programa de intervenciones supera las pautas de tratamientos habituales, alcanzando un grado de excepcionalidad con el fin de garantizar el control de roedores en el casco urbano. Sobre la procedencia de los roedores, el alcalde ha apuntado que las imágenes del informativo de la Televisión Pública Valenciana son la prueba palpable de que Valencia tiene un serio problema a causa del abandono del Parque de Cabecera y deberían centrarse en solucionarlo, como se está haciendo en Mislata. No obstante, el alcalde ha querido mostrar su predisposición a reunirse con el Ayuntamiento de Valencia y ofrecer toda la colaboración posible para acabar con el problema, ya que las plagas son un tema muy serio que afecta a la salubridad de los vecinos.